Estamos con mucho más aquí en Agui y llegó el momento de consultar con nuestro pediatra y para eso nos acompaña Marilisa de Juárez. Y hoy un tema, me encanta, prebióticos y probióticos. Por eso estoy aquí sentada de primerita, porque quiero saber cuál es la diferencia de los prebióticos y probióticos. Bueno, los probióticos por definición son microorganismos vivos que dados en cantidades suficientes pueden proporcionar un beneficio para la salud de los niños. Ok. O de las personas que lo ingieren. En este caso la digestión. No, en general, en general, o sea, toda la salud gastrointestinal se ve beneficiada por el uso de los probióticos y además hay una serie de beneficios adicionales. En rinitis alérgica hay unos beneficios inmunológicos que están derivados de una buena salud gastrointestinal a través de una flora intestinal saludable en todos los seres vivos. Entonces se ha visto en alergias, en rinitis alérgica, en eczemas, en piel, en asma, obviamente en trastornos gastrointestinales y en diarreas asociadas a antibióticos o diarreas de los viajeros. Ok. Eso y un montón de enfermedades más que se están estudiando que todavía los resultados no son del todo concluyentes. Doctora, hoy hay, si tú vas a un lugar a comprar probióticos, hay tanta variedad, hay muchos que tienen como una cantidad que te dice que tiene que tener para nuestros niños. Por ejemplo, ¿cuál yo voy a escoger dentro de tantas ofertas que me han puesto al mercado? Bueno, los probióticos están, los podemos encontrar sobre todo en productos fermentados, por ejemplo, el yogur o el kefir o todos estos yogures son precisamente fermentados y tienen una enorme cantidad de probióticos. Por eso te dicen que con probióticos. Con probióticos y probióticos, te lo ponen así como para que... Para reforzar. Para reforzar el mensaje. También hay preparados comerciales que son los que recetamos los médicos ante distintas patologías y también hay ciertos alimentos, fórmulas infantiles, un montón de alimentos que les agregan prebióticos para fortalecer todo este sistema inmunológico y esta salud intestinal. Y están las pastillitas y lo que viene en polvo y todas estas cosas. En polvo y los bebibles hay de todo. También están los prebióticos que son oligosacáridos o también están los más estudiados son los oligosacáridos y la inulina. ¿Qué es eso? Son carbohidratos o fibras naturales que el cuerpo no logra procesar o no procesa, pero que forman parte de nuestra dieta. Entonces, esta fermentación en el tracto digestivo produce un ambiente adecuado para que proliferen los probióticos. O sea, que hay que tomar... Es el alimento de los probióticos. O sea, el prebiótico es el alimento de los probióticos. Claro, porque produce un medio adecuado para que ellos crezcan. No sabía. Exacto. Y eso, ¿dónde yo encuentro los probióticos? Bueno, eso forma parte de la dieta. Esos son las fibras, los carbohidratos que ingerimos, incluso la leche materna tiene probióticos. ¿Y eso no lo venden en pastillas como los probióticos? No, pero eso uno lo consume. Una buena alimentación, lo que son vegetales, lo que son frutas, lo que es lo que nosotros ingerimos a diario. Hay ciertas partes, nosotros no digerimos 100% de la comida. Hay una parte de la comida que se va. Y en esa parte de la comida que se va están los probióticos. O sea, que es bueno. Y me dices que los probióticos los encuentro en las fibras. En las fibras, en los carbohidratos, en los frutas, en los metales, en la leche materna. Alguien que come sanamente, pues tiene una cantidad adecuada de probióticos. Sí, tiene una cantidad adecuada de probióticos. Obviamente, los alimentos procesados, las purundangas, la comida no saludable, pues se aleja de una alimentación sana. Pero sí, consumir frutas y vegetales en buena cantidad y de buena calidad, pues nos va a garantizar los probióticos necesarios. ¿En qué casos es recomendable darle probióticos y desde qué edad a nuestros niños? Los probióticos, porque se pueden utilizar desde cualquier edad. ¿O sea, desde bebés? Sí, incluso hay unos probióticos que se asocian o que reducen el tiempo del llanto del recién nacido, que son los, ¿cómo se llama? El cólico de lactante, los lactobacillus, los reuteris. Estos reducen, hay estudios que encuentran evidencia en la reducción del tiempo de llanto de los bebés. O sea, que están ayudando, claro, que están ayudando a su parte digestiva. Claro, porque mantienen una salud gastrointestinal buena. Bueno, entonces también hay una relación con parto vaginal y cesárea. ¿Cuál es la diferencia? El parto vaginal, el hecho de pasar el niño a través de la vagina al momento de nacer, lo expone a que su piel y todo su trato digestivo se colonice con las bacterias propias de la vagina. Que además, también los probióticos ayudan a mantener esa flora vaginal sana. Entonces, eso al colonizar el niño inicia su propia flora intestinal saludable. Si tú naces o tu bebé nace por cesárea, esa flora intestinal tarda un poco más en establecerse porque el niño no ha tenido esa parte que es natural. Entonces, sí, el contacto piel a piel del bebé. La leche materna es prácticamente el primer probiótico que recibe el niño al nacer. Entonces, eso también ayuda a que el niño se colonice con una flora gastrointestinal. Más fuerte y más saludable. ¿Es recomendable? Y eso también te reduce el tema de alergias. Por eso te dije que era tan importante el tema de las alergias porque vemos desde cuándo es súper importante, desde el momento que nace. Entonces, esa exposición, esa inmunidad que el niño desarrolla desde el momento que nace es relacionada con una flora intestinal sana. Entonces, alergias, rinitis alérgicas, eczema, intolerancias a ciertos alimentos están relacionados con somos lo que comemos. Así es, somos lo que comemos. Por eso tenemos que tener una dieta saludable, balanceada y sobre todo nuestros niños porque a raíz de todo lo que tú comes de que estás chiquitito es que vienen los achaques y las cosas y las enfermedades y las bacterias y todo de adultos. Las embarazadas pueden consumir probióticos con toda tranquilidad en cualquier momento porque ellas también pueden tener alguna condición que necesite probióticos. Lo pueden consumir tranquilamente, ya sea en la forma de alimento o en las formas de presentaciones comerciales. Igual los niños desde cualquier edad, siempre y cuando, si es por ejemplo una prescripción médica, pues consulten con su médico cuál sería la dosis de los medicamentos. ¿Cuándo está indicada? Definitivamente en gastroenteritis agudas, en casos de diarreas agudas, también en diarreas más prolongadas, también en los niños que toman algún tipo de antibióticos, se les recomienda utilizar probióticos porque son la moxicilina, clindamicina y cefalosporina nos pueden producir diarrea. O sea, la diarrea del viajero, uno cuando viaja llevar su probiótico en la cartera. La verdad se te quita, o sea, te controla bastante. Te ayuda, te reduce de uno a dos días los cuadros intestinales. No sé si tienes alguna pregunta. No, no, ya tenemos que irnos según el productor, pero la verdad muy interesante a tomar probióticos todos los días. Es una venta de pastillas en polvito. En ampolla. En ampolla en todos lados. Y sí, son estas nuevas alternativas que creo que nos ayudan a mantener una salud, no solamente intestinal, sino completa en general. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Estuvimos hablando de prebióticos y probióticos. Pero, ¿dónde usted encuentra los prebióticos? En la cocina. Cuando usted cocina rico, saludable. Y por ahí está Alexis. Y este no es el día. Y este no es el día. Y hoy no es el día de los prebióticos.